Muy buenas a todos y bienvenidos a tu ratito con Mario Pues mirad, hace poquito que me he levantado, estoy haciendo la casa lo único que he hecho ha sido lavarme la cara y ponerme un poquito presentable para que no me veáis con la cara de sueño ni me escuchéis con la voz de Antonio así que, bueno, pues mirad, por aquí tengo que hacer mi habitación estoy liada con la faena ya he puesto una lavadora a los niños recogiendo su desayuno y bueno, a ver, no sé cuánto me queda para la lavadora, me voy a asomar para controlar me quedan 22 minutos porque es una lava seca está el tiempo todavía así, pichicha, y la verdad que la ropa no se seca porque mirad, todavía tengo por aquí unos cuantos calcetines de ayer porque me atreví a poner una lavadora y pensé, bueno, lo tiendo y se seca, pero no buenos días, Alicia hola bueno, también me he tomado mi café con leche, pero me quiero hacer una infusión se me han terminado las digestivas y ahora vengo a por la banqueta que tengo en el mueble alto del salón tengo infusiones de cuando fui a Turquía que todavía no las he abierto así que voy a coger una de ellas porque me apetece, no sé cuál vamos a ver, compré dos, creo que una era de manzana y la otra, no me acuerdo bien vamos a ver de qué hay a ver si no me la pego hola familia, sí, sí, en pijama ando en pijama y con malla, vaya mezcla, vaya mezcla a ver, a ver, aquí pues mirad, meto café café y cosas varias ¿veis? café portugués, café de cápsulas esa es la cajita del wifi y aquí vamos a ver té de manzana mirad qué pasada, qué hojas, ¿eh? y el otro es uy, este ha perdido el vacío este, ¿qué pone aquí? lo voy a bajar y lo vamos a leer abajo a ver relajante relajante, pero este ha perdido el vacío ¿saben lo que se me ocurre hacer? no sé si mezclar los dos el relajante con el de manzana venga, vamos a abrirlo a ver qué tal a ver si fuese posible mezclarlo vamos a ver porque hay infusiones que según como huela me gusta mezclar pero otras no vamos a abrir las relajantes a ver qué tal a ver cómo huele y a ver cómo salen de verdad es que sirven hasta mirad, hasta de decoración mirad qué bonitas son flores nunca mejor dicho, ¿eh? mirad son flores y huele súper bien me da un punto un puntito como anís como anís pero bueno, huele a hierba en general, ¿eh? no sé no sé, vamos a ver esperad vamos a abrir esta también a ver a qué huele esta ¿esto qué será? trozos de manzana o piel de manzana vamos a ver mirad son trozos creo que son trozos de manzana seca, ¿eh? pero aquí se ve esto que parece como como si fuese la piel wow, huele a manzana pura, ¿eh? a manzana pura parece que también lleve canela ¿nos parece esto? como un trozo de de caña de canela pues sí huele a manzana y a canela no sé si sería buena buena opción mezclarlo, ¿eh? porque tiene unos olores tan diferentes pero al liguar la mezcla puede estar buena pues sabéis qué voy a hacer voy a hacerme una infusión mezclada a ver qué tal y si veo que que pega entonces lo voy a mezclar en el bote mirad, lo que voy a hacer en un vaso voy a poner un poquito de estas de manzana y no sé una florecilla de estas y un tronquito de estos a ver así y lo que voy a hacer es ponerla en la cafetera para que le salga el agua hirviendo y luego lo colaré vamos a ver cómo sale acaba de terminar ahora mismo la cafetera y mirad qué color tiene ya o sea, no ha pasado ni un minutito ni un minutito mirad qué color lo voy a dejar cinco minutitos que es lo normal de las infusiones mirad cómo tengo la quemadura qué bien está con el aceite rosa mosqueta veis toda la capa blanquita ya la quemada ya ha ido cayendo con el aceite y se ha ido reblandeciendo ha ido cayendo y fijaros ya qué bien está y la infusión bueno ahora la probaré a ver qué tal si vemos que está buena entonces lo mezclaré todo en este recipiente de cristal hermético mientras tanto que la infusión se cuece un poquito voy a poner unos muslitos de pollo al horno me he quedado sin papel mirad he tenido que hacer un apaño y tengo también una salita a ver cómo me apaño y 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 ¡Gracias! 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 La infusión buenísima, buenísima, no sé describirla, tiene un sabor súper agradable. está templadita y la verdad muy buena la he probado calentita pero la prefiero así templadita, mirad, ya ha salido el pollo veréis 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 que es pollo, mirad que bandejas que bandejita de pollo con verduritas mirad que buena pinta ahora tengo puestas unas alitas en el horno unas alitas y creo que lo voy a acompañar estos con unas patatitas chips hoy y que más no sé que más, tengo un entrecote ternera que mi marido me ha dicho que que como lo teníamos en el congela y estamos haciendo un poco de limpieza de congelador que de vez en cuando ya sabéis que hay que hacerla porque se acumula la escarcha el hielo y todas esas cosas y muchas veces que hay cosas que ni nos acordamos así que quedaba un entrecote dentro y lo haremos para él para que se lo coma mirad que tengo por aquí familia, son ropas, pantalones sobre todo hay blusitas también pero sobre todo pantalones porque tengo uno que es el que estoy empezando a usar ahora ¿por qué? pues porque como el tiempo está cambiando hace rasca y la verdad tengo frío y ¿qué pasa? que todos estos pantalones hacía ya tiempo que no me los podía poner vamos, que no los usaba entonces he bajado un momentito con mi marido al trastero a coger pantalones porque ya os digo que es que hay un montón que es que yo ya no podía usar pero ya hacía tiempo estaba como yo digo en la caja de los recuerdos los tengo de vestir los tengo tejanos mirad tejanos también este es tejano pero verde estos son de vestir estos son de vestir aquí tengo alguna blusa lo hemos traído así porque mira el trastero lo tenemos abajo se nos ha caído bueno en fin el bloque de ropa mirad esto también son muy monos pero me da la impresión que me van a más de uno me va a ir grande esto es un blusón pero fijaros van a haber aquí muchas cosas que me van a ir grande algún vestidito mira un vestidito desigual de manga larga que ahora ya para esta época está bien una camisita otra camisita mirad estos que chulos que me los compré y no los llegué a utilizar creo que me los puse una vez súper apretados fatal y dije bueno ya me los pondré algún día espero que ese día haya llegado mirad más veis si es que son pequeños si es que son pequeños estos me irán grandes porque estos me los ponía el año pasado aunque me iban súper apretados y estos igual estos tan chulos los compré y nunca me los llegué a poner son así como de polipiel en fin todo esto tengo para probarme hay más cositas de invierno pero bueno de momento esto que es lo que más en esta época se puede poner mirad familia aquí en mi platito tengo un pimientito un muslito de pollo bien dorado como ahí me gusta unos guisantitos Alicia ha preferido mejor las alitas tenemos unas chips para picar que hoy es sábado y Alejandro pues eso un muslito desmenuzado con guisantes con guisantes así que si estás comiendo que aproveche es que fijaros que estaba el día bien y de golpe y por rato han sonado cuatro truenos se van hasta las luces ¿habéis visto? madre mía ha sido de golpe y por rato me estoy cagando Alicia qué barbaridad qué barbaridad mira Alicia con el paraguas a ver que exagerado Alicia hola qué haces con el paraguas wow familia se acaba de ir la luz pero hasta dentro de casa madre mía se ha ido la luz qué pasada fijaros la que está cayendo en un momento madre mía claro solo se ven las lucecitas de los coches mirad es una pasada Alicia aquí con el móvil se ve nada qué pasada vuelto cuántos años atrás ahí estamos en casa pues con las velitas unas poquitas por aquí por el salón una en el pasillito y otra en la cocina y ya está lo mínimo porque las habitaciones la verdad que no voy a poner mirad estaba sacando cacharros de lavavajillas pues aquí una velita lo mínimo vaya venga Alicia vámonos para allá estamos completamente sin luz no tenemos la cena preparada nada hasta que no venga luz no venga la luz no hay cena un momento así estamos por fin tenemos luz cómo se echa de menos hemos estado unos 20 minutitos calculo más o menos pero ey cuando te falta como la valoras pues mirad también quería deciros que estoy muy contenta porque hay un par de seguidoras que han hecho la receta del pan se han puesto en contacto conmigo y bueno ya lo colgué en Instagram bueno en Instagram colgué una fotito si no estás en Instagram te animo a seguirme porque así verás las cosas al momento las cosas digamos a tiempo real pensar que los vídeos se graban y siempre los grabo dos o tres vídeos con antelación por si a lo mejor un par de días no puedo me pongo mala o cualquier cosa entonces siempre tengo un par de vídeos por adelantado entonces en el Instagram siempre vais a ver cosas a tiempo real es arroba tu ratito con Mari así chafardearéis todo lo que lo que se va colgando al día hay días que más hay días que menos bueno hay días de todo entonces a continuación os voy a poner el pan que hicieron muchísimas gracias a Neos y muchísimas gracias a Raquel por ponerse en contacto y mandarme ese maravilloso pan que hicieron de verdad muchísimas gracias a continuación lo veis a ver y ¿Qué tal? ¿Les ha salido? Genial, vaya pintaza que tenía el pan, la verdad se veía tierno, tierno bueno, aquí ya es por la noche más bien, son las nueve y media iba a decir por la tarde noche que todavía no me acostumbro, como hasta hace quince días, a las nueve y poco todavía era de día, pero ya no ahora ya va oscureciendo cada vez más temprano y más los días de lluvia con la que ha caído enseguida se ha puesto de noche es que han sido caer dos rayos y todo de golpe bueno, pues mirad, tengo hechos tortilletas de atún que os la voy a enseñar, he hecho una tortillita de tres huevos con dos latitas de atún, para mis niños y para mi marido ya ha cenado y se ha ido a trabajar que esta noche, bueno, hoy tiene turno de noche, mirad este para mí, aunque no creo que me lo coma todo este para Alicia y este un pelín más grande para Alejandro, la he hecho toda entera, porque he pensado en vez de hacer una a una, hago con los tres huevos directamente las dos latas de atún, le he puesto también un poquito de leche, para que quede más suavecito y así con el poquito de leche la verdad que quedan muchísimas más esponjitas voy a bueno, mejor dicho vamos a cenar y a continuación me voy a probar los pantalones a ver si alguno me va bien, que hay muchos, ya os digo que llevan dos años guardados ahora lo vais a ver y ¡Gracias! 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 Familia, hasta aquí el vídeo de hoy. muchísimas gracias por pasar un ratito más con Marie y no olvidéis que os quiero hasta el próximo vídeo chao chao